Bienvenido a Ingeniando conmigo, el canal donde te mostramos soluciones a situaciones y problemas desde nuestra experiencia. En este video te voy a enseñar a evitar que te aparezcan contenidos para adultos y anuncios en sistemas Android, sin instalar aplicaciones de terceros. ¡Suscríbete al canal! En la era digital estamos constantemente bombardeados por publicidad y contenido inapropiado. Por lo que si tienes hijos menores de edad con acceso a Internet, entenderás la preocupación que genera que estos tengan acceso a determinados sitios web o aplicaciones. Aunque toda esta nueva tecnología en manos de nuestros niños puede ser relativamente de mucho beneficio si se utiliza adecuadamente. Ya que con ella, nuestros pequeños pueden tener más ayuda a la hora de estudiar, aprender, investigar, conocer un nuevo idioma, comunicarse con sus maestros y compañeros, jugar juegos interactivos, etc. De una forma más rápida y cómoda. Sin embargo, toda esta tecnología también puede ser peligrosa y problemática para ellos. Debido a que de igual manera que existen buen contenido, también existe contenido dañino que pueden afectar a nuestros pequeños por su nivel de madurez. Por lo que a continuación te enseñaré cómo puedes fácilmente bloquear los anuncios y contenido para adultos en los dispositivos Android, tanto para tablets como para teléfonos móviles. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la opción de ajustes. Luego pulsamos en la opción de conexiones. Ahora deslizamos hacia abajo y entramos a la opción para ver más ajustes de conexión. Seleccionamos la opción que dice DNS privado y nos mostrará un cuadro con tres opciones a elegir. Activamos la opción que dice Nombre de host de proveedor de DNS privado. Ahora colocamos la siguiente URL que dice family.adword-dns.com. Finalmente le damos a guardar y listo. Ahora hacemos la prueba para ver si funciona. Nos dirigimos a cualquier sitio web que por general contenga muchos anuncios. Como puedes ver, ahora todos los anuncios aparecerán bloqueados. En el caso del contenido para adultos, puedes hacer la prueba también y notarás que todos aparecerán bloqueados con un mensaje de seguridad. Si te gustó el video, dale a pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que tengas un excelente día.